Como fueron los hombres en el 990 Descubrieron acaso el porqué De luchar por su estrella Quien buscaba cantar esa vez Al milenio y al sueño Como si recordar el ayer Nos dijera que cosa es el tiempo Soy yo Después de unos siglos Soy yo Dispuesto al idilio de amarte otra vez Y dejarte de lado Y volverte a tener Para darte un milenio Un milenio después Como cuento las horas después Del abrazo de un viernes Me imagino que el tiempo nos ve Y se la cura por siempre No me pidas el tiempo que no Se quedó en mi guitarra Es que solo un milenio pasó Sin voltearnos a ver a la cara Soy yo Soy yo Después de unos siglos Soy yo Dispuesto al idilio de amarte otra vez Y dejarte de lado Y dejarte de lado Y volverte a tener Para darte un milenio Un milenio después Después ¡Gracias! ¡Gracias!